Buen día compañeras, compañeros, personal administrativo, docentes e invitados especiales que nos acompañen en esta reunión. Hoy, martes 21 de mayo, corresponde la ceremonia cívica a los estudiantes de segundo B de la Licenciatura en Medicina General. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la ceremonia solemne del 17º aniversario conmemorativo como institución educativa de nuestra Casa de Estudios. De los cuales, cinco años constituidos como universidad. Hoy, celebramos la lucha, el esfuerzo y los sueños que en algún momento fueron planteados y hoy sigue materializando. Para iniciar, recibamos a nuestro lábaro patrio con el respeto que se merece. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. ¡Gracias! A continuación, recibamos a nuestra compañera Carla Álvarez, quien dirigirá el juramento a la bandera. ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Bandera de México! ¡Bandera de México! ¡Llegado de nuestros perros! ¡Llegado de nuestros perros! ¡Símbolo de la humildad! ¡Símbolo de la humildad! ¡De nuestros padres! ¡De nuestros padres y nuestros hermanos! Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y tenerosa a la que esperamos nuestra existencia. Ahora, en posición de firmes, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Firmes, ya! Siguiendo con el programa en posición de firmes entonaremos el himno de Colima. ¡Glorias, Colima, encierra, todas las dichas se hallan de ti! ¡Cielo extendero, llega a caerte la hierba injusta del invasor! ¡Colima, ella, por detenerte, combatiremos con gran valor! ¡Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací! ¡Todas las glorias, Colima, encierra, todas las dichas se hallan de ti! ¡Y cuando triunfo, patria adorada, bebe hermosa y bendita paz! ¡Arrojaremos cinto y espada, quien tuñaremos y mi compás! ¡Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací! ¡Todas las glorias, Colima, encierra, todas las dichas se hallan de ti! ¡Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací! ¡Todas las glorias, Colima, encierra, todas las dichas se hallan de ti! Tenemos el honor de entonar el himno original de la Universidad de José Martín. ¡Viva Colima, viva la tierra, viva la tierra, viva la naturaleza! ¡Gracias! 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 Mis compañeros del Grupo Segundo B de la Licenciatura en Medicina General mencionarán las enfermedades más relevantes del mes de mayo. Primero de mayo, Día del Trabajo. Cinco de mayo, aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla en 1862. Diez de mayo, Día de la Madre. Quince de mayo, Día del Maestro. Veintitrés de mayo, aniversario de nuestra universidad José Martín. Veintitrés de mayo, Día del Ocho de los Estudiantes. Siguiendo con nuestro orden del día, solicito la presencia e instalación de quienes conformará nuestra mesa del presidio. Día del Ocho de la Ciudad 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 de la Ciudad. ¡Gracias! 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 En la representación del Dr. Fabián Hernández Ramírez, Director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, nos acompaña la Maestra María del Carmen Carrillo Rodríguez, Subdirectora de Educación Superior de la Secretaría de Educación y Cultura. Contadora Pública, Norma Raquel Torres Quinta, Directora General de CENDI, Tierra y Libertad del Estado de Colombia. El Dr. Marcos Daniel Barajal Ciescas, Rector de la Universidad. Maestra Judith Sánchez Moreno, Coordinadora Administrativa y Financiera. Y la Maestra Aurora Ileana Cruz Alcaraz, Coordinadora General Académica. ¡Gracias! ¡Gracias! De la licenciatura en Medicina General, López Ullegas Pedro, Segundo A. Álvarez Calva, Escarla Yasmín, Segundo B. Cortés Cruz, Astrid Llobara, Cuarto A. ¡Gracias! 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 González Virgen Adriana Lizeth, Cuarto B. ¡Gracias! 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 Igualada finished everybody. ¡Gracias! ¡Hug absent! ¡Borrei, istdio! Mendoza González, Elsa Leticia, décimo A. Castellanos, Villalbalson, Nancy Elizabeth, décimo segundo A. Castellanos, Villalbalson, Nancy Elizabeth, décimo segundo A. Castellanos, licenciatura en fisioterapia, Bueno González, Fátima Rosario, segundo A. Peñorosco Eduardo, cuarto A. Coronel Rodríguez Carlos Eduardo, sexto A. Gracias. Gracias. García Díaz, Tania Yaret, octavo A. Gracias. 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 Salazar Ochoa Oscar Eduardo, quinto A. Gracias. 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 Coello Muñiz Julieta Quinto A 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 Gracias. Gracias. Brindemos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. El pueblo más feliz es el que tiene mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro, lleno de vicios y se defenderá mejor de todo ataque. José Martín. Estimados fundadores de la Universidad José Martín, personal académico y administrativo, compañeros y compañeras estudiantes, es para mí el más alto honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia que celebra los 17 años del trabajo académico de la ahora Universidad José Martín. En el aniversario de la UJM, como le conocemos muchos, conmemoramos la continuidad del proyecto humanístico que nació hace 17 años y que dio origen a esta majestuosa casa de estudios, orientada al mejoramiento de la persona, a su formación y su desarrollo. Conmemoramos, ya que recordar el origen ayuda a construir y evaluar el sentido del presente y del pasado, pero también nos ayuda a imaginar y preparar el futuro. hoy celebramos 17 años de una lucha constante y progresiva que trajo como resultado la transición y el reconocimiento de nuestra casa de estudios como universidad. celebramos, pues, que hemos crecido y madurado, que hoy, a través de nuestros sentidos, podemos apreciar la magnitud y la belleza de los frutos que han sido producto de una concecha llena de obstáculos vencidos y superados. Como todo movimiento social, se necesitan manos, corazón y mente que luchan y construyen. Por eso hoy, es momento de agradecer a quienes han contribuido a consolidar esta entidad académica. Primeramente, al senador de la República, fundador y dirigente de esta universidad, al maestro Joel Padilla Peña, al rector de nuestra universidad, al doctor Marcos Daniel Barajas Yescas. A la diputada local, la licenciada Evangelina Bustamante Morales. Gracias también a cada uno de los titulares de las licenciaturas y áreas educativas de este cuerpo académico. Sea también este aniversario motivo de júbilo y de reconocimiento para todo el personal que conforma esta honorable institución. Y para cada uno de nosotros, compañeras y compañeros, que somos parte del cuerpo estudiantil pues somos la materia fundamental de esta universidad. Hoy, 17 años después de aquel momento donde nace la Universidad José Martí, alberga alrededor de mil estudiantes en diversos campos distribuidos en el territorio del Estado. Y tiene casi 300 profesores que atienden las funciones de enseñanza, investigación y difusión del conocimiento en una amplia variedad de áreas. Pero entonces, ¿qué ha hecho la Universidad José Martí en estos 17 años? Entre otras cosas, obtuvo los REBOES en las licenciaturas en Medicina, Fisioterapia, Filosofía y Técnicas Aplicadas y Entrenamientos Deportivos. Asimismo, el REBOES de la Universidad en Euroeducación y Optimización Cognitiva. Ha llevado a cabo cinco jornadas de investigación científica. Obtuvo la asignación de campos clínicos para los estudiantes de las licenciaturas de Medicina y Fisioterapia. Se celebraron tres congresos internacionales de fisioterapia Ha egresado seis generaciones de licenciados en fisioterapia y una generación de médicos Y ha celebrado convenios con distintas instituciones públicas y privadas Con el objetivo de ampliar nuestras experiencias en diversas áreas de estudios Han sido innumerables las aportaciones de la UJM al pueblo colimense en su corta vida Y son más aún las que se están consolidando para años venideros Señor Rector, fundadores, académicos, personal administrativo y estudiantes Es cierto que esta universidad celebra hoy apenas cinco años de su consolidación como universidad Es entonces una fuente de esperanza para el pueblo colimense bastante joven No obstante, sus egresados son muestra de la juventud, el entusiasmo y la humanidad de la institución que los formó Al mismo tiempo, sus conocimientos y su profesionalismo son prueba de la madurez alcanzada por esta universidad A futuro, es claro que el camino ofrece múltiples horizontes Sin embargo, estoy segura que la Universidad José Martí Escogerá para su desarrollo aquel o aquellos que como hasta ahora han preservado su misión fundamental Educar con un sentido humanista También confío en la cooperación, la buena voluntad y el entendimiento que hasta ahora han tenido ustedes fundadores Personal académico y administrativo Por el bien de la educación en el estado de Colima Pero sobre todo de este país El compromiso para todos nosotros es claro No dar marcha atrás Seguir luchando por los ideales de esta universidad Seguir construyendo y fortaleciendo fuentes de esperanza para futuras generaciones Continuar uniendo esfuerzos para que en unos años sigamos aplaudiendo grandes triunfos Seamos pues dignos representantes de esta institución Servimos, sirvamos al próximo Seamos parte del crecimiento de esta sociedad y no de su destrucción Salgamos a nuestro lugar de servicio A nuestras labores Con nuestras familias y nuestros amigos Teniendo siempre en cuenta que somos miembros de esta gran universidad Enhorabuena a todas y a todos Pero sobre todo mi cariño, admiración y respeto para ti Universidad José Martín Gracias 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 Agradecemos la participación del estudiante Deseamos rendir homenaje a aquellos profesores cuyo compromiso y desempeño sobresaliente Han dejado una marca indeleble en la comunidad universitaria Son líderes en sus campos Mentores dedicados y modelos a seguir para nuestros estudiantes Su pasión por la enseñanza y su inalcanzable búsqueda de la excelencia Han inspirado y transformado vidas En este momento Se hará la entrega de galardones Por parte de las autoridades que nos acompañan Al profesorado universitario Que se ha mantenido en la universidad Con entrega y disposición Hacia sus deberes académicos e institucionales Profesores de la licenciatura en medicina general Doctor José Martín Ochoa Michele Doctora Salma Isamar Doctora Salma Cortés Álvarez Doctor Regino Piñeiro Lamas Doctora Tamara Díaz Lorenzo Doctora Salma Isabel 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 Profesores de la licenciatura en fisioterapia Maestro Miguel Ángel Tapia Cruz Doctora Salma Isabel Maestra Karen Adriana Mochay Ramírez 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 Profesores de la licenciatura en maestrad uro Profesores de maestría en neuroeducación Maestra Elcesitlalis Solorio Cruz Gracias. Doctora Zahida Beatriz Ramírez Vallardo y la doctora Nadia Yanet Cortés Álvarez. No están presentes, pero se reconocen suerte y dedicación. Profesores de preparatoria Campus Colima. Maestro Marlon Yajaciel Lizama Ibarra. Gracias. Profesor de preparatoria Campus Pecoman. Maestro Osvaldo Soltero Espinosa. Gracias. 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 Tania Estefanía Guadarrama Hernández. Gracias. Maestra. Paola Guadalupe Montes Guisarnoterio. Maestra. Paola Guadalupe Montes Guisarno. Paola 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 Guisarno. Licenciado Jorge Arturo Orozco San Miguel Maestro Luis Felipe Chacula Quintero Maestra Judith Sánchez Moreno Y la doctora Jonab Laris-Denis Maestra Judith Sánchez Moreno Maestra Judith Sánchez Moreno También queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento por su dedicación y excelencia en la enseñanza Su compromiso con el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes es verdaderamente inspirador Gracias por ser fuente de sabiduría y guíen el camino hacia el éxito académico y deportivo Su labor marca la diferencia en nuestras vidas y en el futuro de la educación y el deporte Maestro Ariel Alejandro Anguiano Alcaraz Licenciado Luis Jaime Orozco Milanes Licenciado Luis Jaime Orozco Milanes Gracias por ver el video Gracias por ver el video De igual forma, brindamos nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y disposición en cada tarea que realiza Su dedicación y compromiso con la excelencia en los servicios generales no pasan desapercibidos Su labor inalcanzable y su actitud positiva son verdaderamente admirables Y hacen una diferencia significativa en nuestro entorno laboral Gracias por su arduo trabajo y por ser un pilar fundamental en nuestro equipo Ariel Octavio Osorio Pérez Gracias por ver el video Un presente reconocimiento a un equipo que con dedicación y amor nos regalan el mejor sabor a nuestra jornada laboral Gracias por ser ese ingrediente especial en nuestra universidad Ellas son las compañeras del área de cocina y en representación pasa la compañera Judith Pérez Contreras Gracias por ver el video Ahora, recibamos a nuestra compañera Julieta Coello Muñiz Estudiante de la preparatoria popular número 2 de nuestra universidad Quien realizará una presentación de la poesía Cultiva una rosa blanca por José Martín Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Pero para el cruel que me arranca el corazón con el que vivo Ni caldo ni ortiga cultivo Cultivo una rosa blanca La inclusión es uno de los ejes fundamentales de nuestro sistema de educación humanista y profesional La lengua de señas mexicana nos permite comunicarnos con nuestro entorno de otra manera Aprender y ofrecer el taller dentro de nuestra universidad Abona a reducir la exclusión de los espacios a personas con discapacidad auditiva Y a conocer un poco más de la cultura de la inclusión Para dar continuidad al programa del día de hoy Se realizará una presentación por parte de los alumnos del taller Lengua de señas mexicana de la Universidad José Martín Interpretando la canción Madre Tierra A cargo del maestro Miguel Ángel Tapia Cruz ¡Aplausos! 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 Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un viaje de ida Hay que darle gracias siempre A la vida 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 Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la, 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 la... Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Sobre que grave escapar son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... Es pernitido y levantarte es obligado Con mi mis piernas al vecino si de Cristo es un pecado Pero que ladran no te asustes, nunca te morderás Con la bendición de tus ancestros Amor, tambor, tambor, que ya tambor Amor, tambor, tambor de mi madre Amor, tambor, tambor, que ya tambor Amor, tambor, tambor de mi madre Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas A continuación Cedremos el uso de la palabra Al rector de la Universidad José Martín El doctor Marcos Daniel Barajos Yescas Muy buenos días Saludo con aprecio a la comunidad De esta gran Universidad José Martín El 19 de mayo de 1895 Muere frente al sol Sin ser combatiente Y tener experiencia militar Muere José Martín En dos ríos Luchando por la libertad De las Américas Decirles Que el día de hoy Es muy especial Muy especial Porque Recordamos Ese sueño humanista De una persona Que se forjó En la cultura del esfuerzo Que pensó Que es pertinente Que las hombres y mujeres Que la clase trabajadora Que la lucha de clases Pudiera ser vigente A través de un sueño Que era recibir A los hijos e hijas De los trabajadores En brazos En los centes de izquierda de libertad Y entregarlos Con un título universitario Ese sueño Sigue vigente Y va a estar fuertemente Acompañado De todos aquellos Que decidamos Siguir existiendo En un país justo En un país libre En un país de oportunidades Y de prosperidad Ese hombre Se encuentra hoy aquí Y me siento Realmente agradecido Pero más que agradecido Motivado a continuar Insistiendo Sin desistir Porque México y Colima Nos llama A ustedes jóvenes A asumir Esa responsabilidad histórica De luchar Por un mejor país Ese hombre Es un gran compañero Dirigente Es el senador Joel Padilla Peña Luchador de las causas Por la educación Gracias Joel Por tu apoyo Y tu dedicación Hay tantas cosas Que decir Y que quedaron En el tintero Bianca Nos recuerda Que se puede Materializar Ese sueño Ella originaria De Coquimatlán De un programa De vivienda De Solvitil Hoy viene aquí A darnos un mensaje De humanismo De unidad Quiero Precisar Muchos Y muchas personas Han contestado La primera generación De educadoras De preescolar De la comunidad Silente Vemos al doctor Vemos al doctor Tapia Y estudiantes Dando una muestra De la inclusión Históricamente En el estado La José Martí Con un reportaje Nacional En Tediasteca Dio testimonio Del gran humanismo Pedagógico De adaptar El contenido De aprendizaje A la primera generación En Colima De egresadas Y que hoy Una de ellas Tiene su plaza educativa En educación preescolar Aquí En la Universidad José Martí Se materializa El humanismo Y la inclusión Y esto fue Y nos dijo Fuertemente Vamos a trabajar Por todos los sectores Vulnerados Y la inclusión Es un área Que nosotros Día a día Llevamos En este hogar En este lugar Que es La Universidad José Martín Vamos por más Vamos por más Compañeras y compañeros Quiero Decir y agradecer A la Diputada local Con licencia A la maestra Evangelina Bustamante Morales Por su combativo Esfuerzo En la tribuna Del Congreso Del Estado Como mujer De lucha social Por pelear Porque es la palabra Que hay que Luchar Y esforzarse Y pelear Con argumentos Con hechos Contundentes En favor de la educación Y lograr un recurso De 5 millones de pesos Que nos va a permitir En este año Lograr La instalación De los laboratorios De odontología También Comenzar La techumbre De la cancha De usos múltiples Para poder desarrollar Nuestra actividad deportiva Sin las inclemencias Del sol Pero también Lograr Comenzar De manera inicial El perímetro De esta institución Debido a las condiciones De inseguridad Que vivimos Gracias Diputada Eva Por tu esfuerzo Y por tu apoyo Muchas gracias Muchas gracias Por este apoyo Que se siente aquí En la universidad Quiero finalizar Reconociendo A mi equipo De trabajo Gracias Por su esfuerzo Estoy muy orgulloso De ustedes Porque contribuyen Día a día A forjar A jóvenes Que van a transformar La sociedad Sin embargo También Quiero decirles Que siempre Es un momento Esencial Para demostrar El humanismo Que va más allá Del conocimiento Que adquieren aquí Todos los días Demuestren El amor profundo Que tienen Por sus seres queridos Por los compañeros Que tienen Su profesorado Nunca es tarde Para dar un abrazo Sincero y amoroso Nunca es tarde Para pedir perdón Nunca es tarde Para decirnos Te quiero Te amo Porque eso Es lo que José Martín Nos dijo En Cultiva una rosa blanca Dar esa rosa blanca Al amigo sincero Pero también A quien Que nos ha dañado Porque todos Somos seres humanos En este planeta Que estamos buscando Entendernos Estamos buscando En este aniversario En este 17 aniversario Les decimos No vamos a claudicar Y que se escuche Fuerte y recio A todos aquellos Que no quieren Esa institución Que no vamos a dejar De luchar Hasta ver A la hija Del jornalero De la madre trabajadora Tener la posibilidad De educarse Porque la educación No debe ser Un privilegio Es realmente Una opción De prosperidad Es una opción De lucha permanente Revolucionaria Que vamos a seguir Existiendo aquí Y todos los que nos acompañan Como el senador Joel Padilla Peña La maestra Evangelina Bustamante Morales La compañera Raquel Torres Pinto Por supuesto Los compañeros De la Secretaría de Educación La maestra Carmen Y por supuesto Mis compañeras Aurora Cruz Y Judith Sánchez Moreno Gracias Y recuerden siempre Hasta la victoria siempre Venceremos A continuación Invitamos al gestor De nuestra casa de estudios Y senador de la república El maestro Joel Padilla Peña A que nos dirija Unas palabras Muy buenos días Tengan todas Y todos ustedes Feliciendo Al rector de la universidad El maestro Se nos quedó La costumbre decirle Maestro El doctor En educación Marco Daniel Barajas Gracias Rector Por esta invitación Que me hiciste Para estar presente En la conmemoración De este Diecinueve Diecisiete aniversario De esta Gran universidad Saludo A la representante De la Secretaría de Educación La maestra María del Carmen Carrillo Rodríguez Quien representa También al maestro Al director De Educación Medio Superior Superior Javier A todas las personas Que nos acompañan En el presidio Nuestra diputada Local Evangelio Bustamante Nuestra directora General de los Cendis Tierra y Libertad Por supuesto A la coronel académica Aurora Cruz Y a la coronel administrativa Luis Sánchez Moreno Con todo respeto Estudiantes Maestros Personal Administrativo Y de servicios generales Estoy muy contento Igual que ustedes Por conmemorar Un año más Vestejar Conmemorar Reconocer A todo el personal Que se ha reconocido Hace unos minutos Hace unos momentos Por este gran trabajo Hace rato Me decía El doctor Hino Piñero Mire aquí está Su obra Y yo le dije Es un granito De arena O sea Solo O sola Nadie puede hacer nada Todo es en base A un equipo De trabajo Y este gran equipo Hoy está aquí Al frente Otra parte del equipo Está aquí En frente también Y entre todas Y todos Hemos construido Esta universidad Y el elemento Fundamental Ya lo decía Bianca Azucena Hace un rato El estudiantano Sin la confianza De los estudiantes Para esta universidad No hubiera sido posible Como ustedes saben Esta universidad Antes de ser universidad Pues tuvo los bachilleratos Solamente Posteriormente Tuvo algunas iniciaturas El revuelo para medicina Se complicó La primera Llegó a la segunda Y aquí estamos Ya con la primera generación De egresares De egresados De esta universidad En medicina Lo cual Nos enorgullece también Aparte de haber egresado Aparte de tener Los campos clínicos En instituciones Nos enorgullece saber Que en la En el examen Ceneval De gel Tuvieron Un gran porcentaje De aprobación Un gran Un alto Muy alto Porcentaje de aprobación En relación Sin decir nombres A otras universidades Que sus egresados No pasan ese examen Y se quedan todavía A trabajar La tesis Para poderse Titular Eso Nos llena de orgullo Sabemos pues que Hay un gran equipo De trabajo Docente Administrativo Ya ahorita Veían a la compañera De cocina Fue la más aplaudida Si saben por qué ¿Verdad? Nos dan de comer Diario O cada vez Estamos aquí Entonces Todo ese equipo Es muy importante Para estar Hoy aquí Todavía Como dijo Como dicen Los reconocimientos Hace rato Que se entregaron Que hay que hacer Cada quien La parte del deber Para podernos Y nada Y nada podrá vencernos Haga cada quien Su parte del deber Y nada podrá vencernos Eso Es lo que hoy Está sucediendo aquí Es un gran equipo Excelentes estudiantes Excelentes maestras Y maestros Excelente personal Administrativo Excelente personal Servicios generales Que están colaborando Aquí en esta universidad Me sumo a ese Orgullo que se siente A ese reconocimiento A esa gratitud Que se siente El estar aquí A 17 años Hace 17 años Yo tenía Un poquito más De 40 Hoy tengo 64 Ya casi 65 Dos meses más Pero bueno Este Se trata pues De que podamos Todos y todos Colaborar Ese granito de arena Que les decía yo El doctor Piñero Hace rato Sigamos aportando El granito de arena Hay muchas tareas Que cumplir todavía La El revuelve De la antología Lleva su segundo Intento Como dice por ahí A la tercera Es la vencida Porque ya se anuncia Que va a haber laboratorios Que es la parte Que observaron Quienes Revisaron Las instalaciones Y la documentación Para este revuelve Entonces Creo que Con ese recurso Que se ha gestionado Y que está por Llevarse a cabo Dichos laboratorios Nada podrá detener Que al tercer intento Se pueda Otorgar ya El revuelve De la antología Y muchos revuelves más Que están en puerta Que están en trámite Para que se puedan Seguir adelante Jóvenes La vida se va En un segundo No hay forma De comprar vida Decía Pepe Mujica Por eso Les pido Que aprovechen bien Su juventud Su capacidad Su destreza Sus conocimientos Adquiridos Y por adquirir Para ponerlos Allí en la sociedad Sus servidores Están siempre Aportando Más herramientas De arena Cada que se requiera Para seguir Fortaleciendo Y consolidando Esta gran Gran universidad José Martí Muchas gracias Y gracias Rector Nuevamente Por la invitación Felicidades A ti Y a todo Tu equipo de trabajo Enhorabuena Un abrazo A todos A todos En este momento Invitamos al doctor Marcos Daniel Parajayescas Rector de nuestra universidad Para que haga entrega El reconocimiento Tenemos una sorpresa Queremos Entregarte Senador Compañero Fundador De esta casa De estudios La primer Chamarra Conmemorativa Es un Detalle Significativo Con el nombre De tu casa Tu universidad Y el reconocimiento Simbólico De todo tu esfuerzo Dice Joven Padilla 01 El número 1 Gestor de la educación En Colima El senador Que ha traído Más recursos A Colima Felicidades Jueves Que se la ponga Nuestro fundador Se la ponga Hace calor Pero Aplausos Aplausos cada uno su parte del deber y nada podrá ver el señor muchas gracias solicito la presencia de la maestra Aurora Cruz coordinadora general académica de esta casa de estudios nos estamos saliendo un poquito del orden del día porque para nosotros como Universidad José Martí es importante el reconocernos todas y todos y por supuesto que es importante reconocer a la cabeza de esta universidad se dice que el agradecimiento es la memoria del corazón y esta universidad late con todo el agradecimiento entre cada uno de los corazones que aquí habitamos y por supuesto que nos hinchamos de agradecimiento por esa lucha, por esa entrega por esa insistencia de seguir en la justicia de un pueblo más justo más próspero para todas y todos no me queda nada más que agradecerle a nombre de toda la universidad creo que es preciso, es preciso darles agradecimiento sé que no nos gusta que le agradezcamos pero es importante porque cada cabeza de esta escuela se ve fortalecida con el liderazgo que usted tiene estas metas que a cada uno nos hemos forjado y que hemos llevado hacia el éxito es gracias a la insistencia a ese corazón que pone usted en cada uno de los proyectos que llevamos y pues bueno, también tenemos un reconocimiento no solamente de palabras y para hacerle la entrega pues el alumno, ex alumno, ahora licenciado y profesor de esta universidad Héctor Rogelio Fernández Rodas que se la ponga, que se la ponga que se la ponga ¡Viva los jóvenes estudiantes de la José Martín! ¡Viva! ¡Viva sus maestras y maestros! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre muchachos! ¡Muchas gracias! educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el bien que vive es ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podría salir a flote es preparar al hombre para la vida, José Martín gracias a todas, a todos por acompañarnos hoy y ser parte de este momento tan importante para nuestra casa de estudios también agradecer la dedicación y compromiso a todos los que la conforman podemos ingresar nuevamente a las aulas